¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Esta vez, bueno, como podéis estar viendo, estamos reclamando aquí la recompensa esta, que se me olvidó el otro día de reclamarla, la verdad. Y hoy vamos a traer algo... ¡Ay, qué pena! Solo me han dado 50 billetitos. Hoy vamos a traer algo bastante especial. ¿Por qué? Pues muy sencillo, chicos y chicas. Porque hoy vamos a traer al Gigante32 con nosotros. Dejadme mirar antes esto. ¿Otra vez el Leolambia este? Madre mía. No me interesa esto de momento, pero bueno. Vamos a traer entonces al Gigante32. Para ello ya sabéis que, bueno, estuve acumulando un montón de estas misiones. La verdad es que he estado haciendo también lo de los objetivos diarios y me he estado planteando de llegar hasta los 150. Pero la verdad es que por 100 de ADN tampoco voy a llorar demasiado, ¿no? Más que nada porque aquí podemos conseguir de una manera diferente también más ADN, ¿no? Vamos a ir recogiendo todo este que tenemos por aquí. La verdad es que los de 18 no me apetecía demasiado hacerlos, pero creo que los voy a terminar haciendo hasta que tenga justo el ADN a cero, ¿no? O sea, para no tener ahí el 1 ese que me triggería mogollón. Pero bueno, el tema es que vamos a ir a conseguir todo el ADN que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ir a recogerlo. Ya sabéis, todas estas misiones las he estado haciendo para guardarlas y tenerlas aquí acumuladas para el día en que fuéramos a crear a este Gigante32. Por fin, ya tenía ganas. Uh, 800, 500, 1200. Ya empiezan aquí las buenas. Ahí está. Y vamos a ver con cuánto ADN nos vamos a quedar porque creo que no voy a subir de nivel a este dinosaurio, chicos y chicas. Estoy bastante seguro de que no voy a subir de nivel a este dinosaurio. ¡Oh! Nos hemos quedado a poquito, ¿eh? En realidad. La verdad es que, bueno, se me quedan todas estas misiones que son las de los objetivos diarios, pero como ya podemos crear al Gigante32... Vamos a desbloquearlo. Toca para recoger. Y bueno, lo voy a ir poniendo aquí de momento. Insignia completada. ¡Bien! Y tenemos 2961 de ADN. Nos desaparece ya lo que sería el ADN del boss, ¿vale? Para lo de los objetivos diarios y demás. Ya no tenemos nada más. Esto ya lo hemos completado también. Ya nos han dado la estatua. Así que, bueno, pues aquí tenemos al Gigante32 en realidad. Vamos a ver si puedo ponerlo de alguna manera. No sé. Esto es cuando le estoy acariciando, ¿no? A ver cuando se enfada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ostras! Vamos a ponerlo entonces para verlo cuando está enfadado. ¡Oh! ¡Cómo ha molado ahí, eh! Con esos, cuando se ha puesto con los ojos rojos justo ahí. ¡Ay, ay! ¿Habéis visto cómo se le ha iluminado todo? ¡Cómo mola, tío! No sé, me gusta bastante. A ver, de todas maneras creo que no vamos a llegar a estas evoluciones de aquí ni de Fly, pero bueno. Vamos a leer todo lo que pone. Este Triceratops modificado genéticamente es una de las criaturas más grandes y peligrosas de Jurassic Park. Los cuernos y las placas protectoras del Gigante 32 lo convierten en un formidable enemigo en combate. Aunque se trate de un herbívoro sigue siendo muy mala idea adentrarse en el territorio de este dinosaurio y quizás logres esquivar los cuernos. Pero aún es posible que acabes bajo sus poderosos pies o bajo sus poderosas patas, ¿no? En este caso creo que debería ser. Pero bueno, como os digo, no voy a poner en ningún momento, o sea, no creo que lo vaya a subir de nivel, ¿vale? Vamos a hacer algún combate con él, porque eso sí que quiero hacerlo, la verdad. Quiero ver alguna cosita. Y no sé si tengo... Vale, las insignias estas, importante. Vamos a reclamar. Y creo que nos cambian, ¿verdad? Ahí está. Por el Spinosaurus. Bueno. No es la que más me gusta, la verdad. Lo del Spinosaurus. No olvides de completar tu evento. ¿Qué evento? Ah, claro. El cacharro ese, ¿no? Pero bueno, aquí tendríamos lo que serían... No sé si reiniciar el juego, porque igual aquí nos aparecen cosas nuevas, ¿no? En la barra esta de herramientas. Voy a reiniciar en un momentito el juego y ahora vuelvo. Pues no, siguen apareciendo exactamente las mismas otras cosas que hay. Literalmente. Sí, literal. No hay nada por aquí. Pero bueno, pues no pasa nada. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Aquí supongo que tampoco ha cambiado nada, ¿no? Ahí está. O sea, lo de protesta definitiva, hostilidad dañina y cosas así son todo iguales, ¿no? O sea, no hay ningún cambio por aquí. Mira, 12 oponentes. Este puede estar bien. Supongo que nos pondrán oponentes que sean parecidos a lo que vamos a usar nosotros, ¿no? Vamos a poner a nuestro Juggernaut, entonces. A nuestro gigante, 32. ¡Ostras! Pues empezamos bien, en realidad. Voy a empezar atacando directamente. Ya que tenemos esto, ¿no? Vamos a aprovechar. Claro, que también tenemos que tener en cuenta que tenemos muy poquita vida. ¡Ostras! Este tío ahora, por ejemplo, nos va a hacer muchísimo daño. ¡Qué asco! Ya empezamos mal, tío. ¡Madre mía! Es que, ¿qué tengo que empezar aquí? Defendiéndome directamente. Es una locura esto, ¿eh? Pobre gigante, 32. Lo bueno de esto es que creo que no tienen reutilización los bosses, ¿verdad? O sea, hace mucho que no hago bosses, la verdad. Y estoy un poco... Estoy un poco... Estoy un poco... Eh... Olvidado de cómo son. Pero creo que no tienen, ¿no? Madre mía, tío. Es que mirad este bicho. O sea, si luego yo vuelvo a poner el... ¿Aquí qué puede pasar? ¿Me puedo rendir? ¿No? Pues no sé. No sé qué hacer, tío. Voy a atacar con todo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues por lo menos llegamos a la... ¡No! No llegamos ni siquiera a la primera. No me lo puedo creer. Por favor. Ni siquiera al primer premio, tío. Que me hubieran dado por lo menos un dinosaurio raro. Algo por el estilo, ¿no? Un dinosaurio malo. Pero que nos hubieran dado algo. Aquí tenemos todavía este. Yo creo que sí, ¿no? Aquí. Vamos a poner a ver ahora el Omega 0-9. A ver si pasa algo con este o no pasa. O sea, los rivales son exactamente los mismos. Los rivales son exactamente los mismos. Para el Omega y para el Juggernaut. Vamos, que entonces le tienes que subir de nivel sí o sí, ¿no? O sea, ¿no? Yo pensaba que esto te ponían... De los diferentes niveles que ibas acumulando tú, ¿no? Te ponían diferentes dinosaurios o algo. Pero qué va, qué va, qué va. O sea, yo pensaba que si tú tenías, por ejemplo, 25 niveles, pues te salían dinosaurios que fueran más acorde a los 25 niveles. O sea, ¿merece la pena, entre comillas, subir al Omega? Porque claro, si haces al final el evento entero, supongo que te darán un dinosaurio bastante bueno, ¿no? Digo yo. Vale, vamos a hacer así, dos y dos. Y vamos a ver lo que pasa ahora. Quiero que me ataque, ¿vale? El dinosaurio. Y aunque no me hubiera gustado que me hubiera hecho tantísimo daño como el que voy a ver que me va a hacer... Ahí está. Pero bueno, por lo menos de dos ataques nos lo podemos quitar de en medio. Ahí está. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, de hecho. Muy bien. Suficiente. Voy a echar un trago de agua de la suerte para ver si tenemos suerte. Pero bueno, es cuanto menos interesante saber que salen rivales difíciles, vaya. O sea, si tienes un dinosaurio de nivel bajito... Por ejemplo, yo probablemente no vaya a subir más a los bosses, ¿vale? Igual me pongo a subir más al Omega, pero lo dudo mucho, chicos y chicas. Vale, o sea, tendría que estar... Voy a hacer así. A ver si suena la flauta. ¡Oh, casi! Casi, casi, casi. Tendría que estar muy chetado, ¿vale? El bicho, no sé, o que me dieran muchísimo ADN en una para usarlo. Más que nada, o sea, para seguir subiéndolo de nivel. Más que nada porque creo que no merece la pena. Vale, seguimos así. ¡Me cago en la...! Pues no se ha defendido con todo el bicho ese, con todo lo que le quedaba. ¡Madre mía, tío! Ahora sí, ¿no? Ahora ya te puedo atacar. ¡Qué asco, eh! Dos, dos, dos. Ahí está. Venís a ver un vídeo del gigante 32 y en realidad soy yo jugando con el Omega. ¿Qué os parece? No, a ver, sí que hemos visto al gigante, sí que hemos visto. Vale, nos queda uno, exactamente. Creo que como viene un Super Saurus en realidad puedo hacer esto, ¿no? Ahí está. Suponía que no se había defendido con tres, pero ya me hubiera... La verdad es que me hubiera tocado un poco las narices que se hubiera defendido con tres el bicho este. Vale, vienen dos herbívoros ahora. Ya empiezan a ser un poco más serios estos bichos. Venga, y no me ha atacado con nada, tío. Es que esto es increíble. Vamos a defendernos con todo ahora, ¿vale? Iba a decir guardar, pero no. Vamos a defendernos con todo. Supongo que me atacará con seis, como mucho. Espero. Bien, bueno, pues no me ha atacado ni siquiera con todo. Vale, creo que ahora se va a ver seguramente defendido con dos. Y se habrá guardado uno, ¿no? Ahí está. Vale, pues nos quitamos de en medio al Super Saurus. Va a tener cinco ataques este señor y me va a pegar un golpe bastante bueno. ¡Oh! Vale, vale, pues creo que nosotros... De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a seguir acumulando, ¿vale? Todo lo que podamos. Hasta llegar a los ocho turnos. Más que nada porque ahora viene un anfibio después de este señor. Entonces prefiero que este me ataque. Ahí está, ¿veis? Prefiero que me acabe atacando con todo. O por lo menos verle el patrón que usa. De momento ya estamos viendo tres y tres. De momento ya estamos viendo, ¿vale? Que ahora lo que está usando el bicho este es... Se defiende con dos, ¿verdad? Vale, ahora no me ha atacado ni nada. Vale, ya tendríamos en el siguiente turno nuestros ocho. Así que sería genial si ahora este bicho me ataca, en realidad. No me va a hacer mucha gracia que me ataque con todo, pero bueno. Tres y tres, vale. Vale, pues creo que va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado antes, ¿vale? Se va a ver defendido con dos. Yo voy a defenderme con tres. Cuatro. Y voy a guardar uno. Ahí está, ¿veis? ¿Por qué? Porque ahora el anfibio tiene exactamente cinco turnos. No os creáis, ¿eh? Esto se está complicando bastante. Venga ya, tío. Por favor. Pero si sabías de sobra lo que querías hacer. Cuatro y uno. En fin, vamos a seguir guardando. Me da mucha rabia cuando los bichos... Venga ya. Pues si me ataca con todo me ha matado, ¿eh? Madre mía, tío. O sea, de verdad. Que el boss esté perdiendo contra... Contra estos. Yo creo que no... O sea, que no hemos conseguido... O sea, que nos ha... ¡Oh! Dan super ADN también. Dan boss... O sea, ADN de boss. Bueno, bien, puntos de fidelidad. Por lo menos me dan... Me dan el doble de los puntos de fidelidad que saco. Vale, vale. O sea, como no he conseguido ningún premio en la ruleta anterior... Eh... He podido conseguir ahora más premios, ¿no? Pero bueno, yo estoy viendo aquí... Y yo supongo que estos sí que se tienen que poner, ¿no? Parecidos a lo que tenemos. Porque estos están siempre. Los de compromiso ominoso y... O sea, los dos de compromiso ominoso, de hecho. Están siempre. Que uno es para criaturas de nivel 30 o más. Que yo no tengo ninguna. De momento. Y no creo que vaya a tener, la verdad. Y el otro ya es para todos los públicos, ¿no? Sería, o sea, solo cualquier criatura, no sé qué. No sé, un poco extraño todo, pero bueno. No sé. Cosas muy raras. Estoy viendo por aquí. Vamos a ver entonces... Eh... A ver si voy a... Bueno, voy a quitar todo esto, ¿vale? Porque quiero hacer al siguiente boss. Creo que voy a ir metiendo todas estas cosas. A ver. Vamos a ir guardando las cosas que son vips, ¿vale? Porque muchas veces me dan ofertas de dinero por estas. Y todas las demás creo que las voy a vender. Mirad. Por ejemplo, el bistro-restaurante este. Lo voy a guardar también. Y todo lo demás vamos a venderlo, ¿vale? Vendemos esto. Vendemos este. ¿Por qué? Porque quiero poner... En realidad quiero poner el boss aquí al lado. Aunque últimamente he estado viendo, por ejemplo, que hay gente que pone... Eh... Como tengo yo aquí arriba, ¿vale? Pero con todo el parque. Y en vez de poner estatuas de John Hammond ponen... Eh... Unas estatuas vips. Que son bastante baratas, si no me equivoco. Y que de esas puedo conseguir yo bastantes porque me suelen salir bastantes ofertas de... De esas estatuas en realidad. Así que creo que puedo poner todo el parque con esas estatuas. Y tener más dinero todavía. Ya sabéis que ahora... Bueno, antes el dinero lo conseguía muy fácil, ¿vale? O sea, seguía... Llegaba a los 99 millones súper fácil. Porque tenía unos cuantos dinosaurios al 40. Pero ahora como no tengo tantos dinosaurios al 40. Eh... No llego tan fácil a lo que sería el... Eh... Los 99 millones. A ver... Si no gasto monedas, que prácticamente no se usan para nada. Sí que es verdad que sí que puedo... O sea, para los adornos y tal. Pero sí que es verdad que podría... Eh... Que podría poner este... Esta manera, ¿no? O sea, podría poner de esa manera el parque. Bueno, lo voy a poner así. Entonces vamos a hacerle sitio a nuestro amigo. Joggernaut. Ahí está. Ah, muy bien. Muy bien. Ah, muy bien. A ver. Ahí. Y ahora quiero mover a este. Eso no me gusta, ¿no? De que cuando pulse sin querer otro bicho... Vale, quiero dejar justo para que haya un camino por delante con estatuas. Como hemos hecho con el... Con el Omega, ¿vale? Entonces creo que así estaría aquí. Vale. Necesitamos ahora poner... Las estatuas. Una, que sería esta. ¿Es más grande el del Omega? No me parece más grande, ¿no? Oye, me gusta que hayan cambiado la decoración. Por lo menos está chulo, oye. De lo malo, malo lo han puesto ahí un poco mejor. Vale, no. Creo que es justo aquí. Y el otro sería... Aquí. Ya sé que no son los mismos, ¿vale? Uno es el gigante 32 y el otro no es el gigante 32. Pero bueno, parecido. Vale, creo que podríamos ponerlo aquí. Muy bien. Y luego podríamos hacer una especie de camino por aquí, ¿verdad? Ahí está. Haríamos un camino así. Muy bien. Y juntaría justo con este. Bueno, pues no va a quedar tan mal como yo pensaba, ¿eh? Y luego puedo poner todo adornos alrededor. La verdad. Va a quedar bastante bien, de hecho. Sí, sí. Esto lo voy a eliminar. Esto lo quito así. Muy bien. Y pondría este camino así para que llegue ahí. Y luego podría poner adornos alrededor. Sí. Aquí puedo poner, de hecho, dos banderitas. No sé si tendré banderitas o no. Vamos a mirar. Bueno, tengo la estatua del Behemoth. De momento lo vamos a ir poniendo por aquí. Ahí. Muy bien. Vamos a ver. Banderitas. ¿Veis? Estos son, por ejemplo, los relojes estos, ¿vale? O luego también el parque de la tierra y cosas así. O reloj de sol. Te dan bastante puntuación VIP. O sea, te dan bastante puntuación. Entonces nos vendría bien. Igual puedo poner dos parques oasis ahí, ¿no? Los parques oasis. Ah, no. Creo que son los parques oasis lo que he visto que la gente pone. Creo que son los parques oasis lo que pone la gente. En general, sí. Pero bueno. Vamos a ponerlo ahí. Y este parque oasis ya nada. Y así queda un poco diferente, ¿no? O sea, el Omega tiene ahí dos banderas. Y este tiene dos fuentecitas. Y la verdad es que quería hacerlo así. O sea, que no estuvieran paralelos. Uno como más arriba del otro. El siguiente lo más probable es que lo ponga en esta zona de donde están los carnívoros. Así que tendré que sacar todos. Pero no sé. Me gusta. Ostras. Da casi las mismas monedas que el Omega. Sin tener el nivel, ¿eh? Lol, tío. Da muchísimas monedas, ¿eh? Sin tener ni siquiera el nivel. 11.000 cada dos horas. A ver. No es que esté súper chetado. Pero está bien, está bien. Vamos a reclamar esto. No sé si tengo por aquí. No. Estos ya los he hecho, ¿verdad? Estos también. No tengo ninguna cosa más. Los objetivos diarios enseguida lo voy a completar. Y me fastidia porque sé que podría estar consiguiendo todos los días 180. Pero es que ¿sabéis cuál es el problema? Que lo del tema de usar 40 criaturas carnívoros y cosas así. Es que se me hace muy cuesta arriba. O sea, no me apetece nada, tío. Sinceramente. ¿Para qué os voy a mentir? Es que ¿para qué os voy a mentir, chicos y chicas? Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Ya hemos conseguido al Spinosaurus aquí. Seguro que hay mucha gente que está muy contenta por ello. Como os he dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!